Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el firmamento Y las estrellas mil Al oír tu voz En los potentes truenos Y ver brillar El sol en su ceniz Mi corazón En toda la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón En toda la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanos, la liturgia recuerda hoy la natividad de la Santísima Virgen María. Una buena oportunidad para recordar a la Madre, para encomendarnos a ella, para poner en sus manos este día que el Señor nos regala. Nos piden que oremos pidiendo por el descanso eterno de Catalina Ruano de Cadena, interacción de la familia Cardona Carabajal. También oramos pidiendo el descanso eterno de Blanca Sofía Márquez, en su quinto aniversario de fallecida, intención de Adriana Gutiérrez. También oramos pidiendo el eterno descanso de María Alejandra Freire. Y en el cumpleaños de Ingrid Mármol González, en Venezuela. Un saludo de felicitación para Ingrid, y que el Señor la bendiga en este día y siempre. Oramos también por todos ustedes, hermanos y hermanos que nos acompañan en esta celebración. Iniciamos la Eucaristía reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único de Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Comunica, Señor, a tus hijos el don de tu gracia y a quienes recibimos las primicias de la salvación por la maternidad de la Santísima Virgen María, concédenos que la fiesta de su natividad nos traiga aumento de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viva y reina la unidad del Espíritu Santo, y a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro del profeta Miqueas. Así dice el Señor, Señor, pero tú, Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Su origen es desde lo antiguo de tiempo inmemorial. Los entrega hasta el tiempo en que la madre dé a luz y el resto de sus hermanos retornará a los hijos de Israel. En pie, pastoreará con fuerza del Señor, por el nombre glorioso del Señor, su Dios. Habitarán tranquilos, porque se mostrará grande hasta los confines de la tierra, y esta será nuestra paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desbordo de gozo con el Señor. Desbordo de gozo con el Señor. Porque yo confío en tu misericordia. Alegra mi corazón con tu auxilio. Desbordo de gozo con el Señor. Y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Desbordo de gozo con el Señor. Dichosa eres, Santa Virgen María, y digna de toda alabanza. De ti salió el sol de justicia, Cristo nuestro Señor. Desbordo de gozo con el Señor. Desbordo de gozo con el Señor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, José, hijo de David, no tenga reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por el profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanos, qué bueno encontrarnos otra vez para celebrar la Eucaristía, en este día en que celebramos la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen. Una buena oportunidad para recordar a la Madre y para recordar el papel que ella tiene en nuestra espiritualidad. María ha ocupado un papel muy importante en la espiritualidad de nuestros pueblos de América y, por supuesto, en la espiritualidad de cada uno de nosotros. No sabemos exactamente la fecha ni el lugar del nacimiento de la Santísima Virgen. Tradiciones dicen que nació en Belén, otras que en Nazaret. Esa parte es un poco circunstancial y no nos interesa mucho. Los evangelios no le prestaron atención a esa situación. Pero la Iglesia, por larga tradición, a lo largo de muchos años, ha escogido este día para rendirle ese homenaje y para recordar su nacimiento. La palabra de Dios que hemos escuchado nos ayuda un poco a entender el papel que ella tiene en nuestra historia, en nuestro proyecto de salvación, en el proyecto de salvación. Y este texto del Antiguo Testamento, escrito muchos siglos antes del nacimiento de Jesús, Jesús, anuncia esa esperanza que el pueblo tenía. Tú, Belén de Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el Jefe de Israel. Su origen es desde lo antiguo de tiempo inmemorial. Los entrega hasta el tiempo en que la madre dé a luz y el resto de sus hermanos retornará a los hijos de Israel. Vemos como el profeta anunció que el Salvador vendría de una mujer. Para un pueblo acostumbrado a una visión de un Dios lejano, el profeta anuncia la venida de ese Dios de una manera sencilla. En una mujer, se encarnará en una mujer. Como el profeta desde ese tiempo ya tuvo esa iluminación. Dios fue sembrando esa idea en el corazón del profeta Miqueas, que es capaz de anunciarle al pueblo esta esperanza. El Dios lejano se hará realidad. Vendrá a habitar en medio de nosotros. Pondrá su tienda en cada uno de nosotros, en nuestro mundo y en el corazón de cada uno de nosotros. Y el texto del Evangelio nos anuncia el nacimiento de Jesús. Contándonos primero cómo María concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José no estaba preparado para esta noticia. Y dice el texto que quería dejarla. Que quería irse. No la iba a denunciar por infidelidad. Porque quería a María. Porque la valoraba y la respetaba. Sin embargo, tomó la decisión de irse. Y Dios mismo le anunció a José que lo que había en María no era obra. Era obra del Espíritu Santo. Y dice el texto que José la acogió en su casa. María es la madre del Salvador. María es nuestra madre. Hoy al recordar su nacimiento, pues reconozcámosla como nuestra madre. Como madre de la iglesia. Y reconozcamos sus valores. Podríamos, a la luz de este texto del Evangelio, reconocer su disponibilidad. Su actitud abierta para acoger la voluntad del Padre. Dios que la ha escogido para que sea la madre. Y ella, obedientemente, acepta esta tarea. Qué buena enseñanza para nosotros. Que a veces nos cuesta trabajo aceptar los planes de Dios. María lo acepta. Y asume la tarea que el Señor le encomienda de ser la madre. Y ser también nuestra madre. Pues aprendamos de María esa disponibilidad. Esa actitud de servicio. Y ese deseo de hacer la voluntad de Dios hasta el final. Que ella nos acompañe en este día y siempre. Continuemos con la celebración. Una espía dorada por el sol. Se convierte en la hora y pan y vino de amor. En el cuerpo y en la sangre del Señor. Se convierte en la hora y pan y vino de amor. En el cuerpo y en la sangre del Señor. Se convierte en la hora y pan y vino de amor. Que sea para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oramos, hermanas y hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio. Para la alabanza y gloria de su nombre. Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al celebrar con alegría el nacimiento de la bienaventurada Virgen María, te presentamos Señor nuestros dones y te pedimos suplicantes que nos socorra la humanidad de tu Hijo, quien se dignó tomar la carne de María Virgen. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo en esta fiesta del nacimiento de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde esclava, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza diciendo. Santo es el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana en las alturas, alabemos al Señor. Santo es el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana en las alturas, alabemos al Señor. Oh, sana, oh, sana en las alturas, alabemos al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Dios, el mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, Tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. También acuérdate de nuestras hermanas, hermanos, familiares y amigos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros. Y así como haría la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oramos ahora con las palabras que el mismo Jesús nos enseñó, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedre la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor a todos nos dé mucha paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, danos paz, danos paz, danos la paz a todos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a participar en esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hagamos ahora el ejercicio de comulgar espiritualmente, haciendo la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. No me pidas que te ruegue. No me pidas que me aparte de ti. Adonde quiera que tú fueres, estaré yo. Vive Dios y vive mi Señor. Adonde quiera que tú fueres, ahí estará mi corazón. Vive Dios y vive mi Señor. Vive Dios y vive mi Señor. Adonde quiera que tú fueres, ahí estará mi corazón. Amén. 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 De tu iglesia, Señor, alimentada por estos sagrados misterios, al recosijarse por la natividad de la Virgen María, quien llegó a ser esperanza y aurora de salvación para todo el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Hermanos y hermanos, la celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Santa María, ven. Santa María, ven. Santa María, ven. Gracias por ver el video.